Por supuesto que las experiencias cotidianas varían, ¿no? Según la zona por la que se mueva cada uno de ustedes, pero las sensaciones, por lo menos por lo que estuve hablando acá con mis compañeros, pueden llegar a asemejarse, ¿no? Al venir al canal yo iba viendo bastante movimiento en las calles, menos de lo normal, por supuesto, pero más incluso de lo esperado, continuo. También hubo mucha concurrencia en los grandes supermercados, siendo que el presidente fue claro en el abastecimiento, en que se iba a garantizar. Había negocios de alimentos abiertos en todas las cuadras. Otra cosa que me llamó la atención es la cantidad de servicios, de delivery circulando, y me preguntaba si son un servicio esencial. ¿No? Al menos para comer o para subsistir o para quedarse en casa. No lo sé. La verdad es que el decreto tiene algunos grises que con el tiempo supongo que se irán teniendo nuevas medidas, porque el dinamismo que impone esta circunstancia, la verdad, es bastante voraz. En otros países también requiere este mismo método cambiante en las decisiones ante las circunstancias. Fíjense, Italia y España, que se volvieron aún más rigurosos en las medidas. También Estados Unidos y el Reino Unido, que fueron cambiando y se volvieron cada vez más rigurosos y que van teniendo nuevos comportamientos de las autoridades hacia con la sociedad. Creo que el dato más dramático sigue siendo el de Italia. En 24 horas, 627 muertos. Vamos al dato económico. El Fondo Monetario Internacional dijo que la Argentina debe hacer un recorte de su deuda con bonistas privados. Sigue sin mencionar lo que sucede con la deuda del país, con ese organismo internacional. En este contexto, la verdad, que de crisis mundial todos los países entran en emergencia. El desplome de los mercados ya de toda la semana es a nivel internacional y local. Y esto implica una baja de lo que cotizan las empresas y, por ende, también nuestros propios bienes. Toda la economía se va a resentir. Sin embargo, en el mundo de la economía siempre se dice que crisis es oportunidad. Y en este sentido, creo que la oportunidad fue para el valor del oro. Alcanzó esta semana el mayor valor de los últimos siete años. El primer día de aislamiento, el día de aislamiento social y preventivo número uno. Muchísima información y análisis. Teniendo en cuenta también el dinamismo de las medidas, uno también va siendo dinámico en los cuidados que va teniendo. Cada vez los tengo más lejos. Por ejemplo, a Facundo Sonati y a Nicolás Luca tratamos de hacer en la cotidianeidad lo que más podemos para poder tener cuidados. Por supuesto, lavar las manos. Lávense las manos constantemente por más de que estén en sus casas. Quédense allí. Salgan por algo indispensable. No vayan al supermercado a pasear. Y dar el ejemplo, ¿no? Porque ¿de qué sirve dar todas las instrucciones de lo que se debería hacer si después estamos los tres, cuatro, cinco amuchados en menos de un metro y medio? Es importante lo que dice Nicolás. Hay muchas de las personas que fueron saliendo hoy, salían de la mano, mencionábamos hoy más temprano. Se vio mucho movimiento durante el día. Al caer la noche, menos movimiento, menos gente. Pero es verdad que durante el día mucha gente, quizás haciendo sus compras, pero también muchas parejas, quizás paseando o aprovechando el día lindo a caminar por el barrio. Eso fue insólito. Hemos visto... Bueno, yo, primero, en lo particular, salí a hacer compras, pero evité ir al supermercado. O sea, están los comercios del barrio de siempre. En la verdulería uno compraba a distancia, en la carnicería a distancia. Y así me fui abasteciendo. Pero hubo un video que se vio en Jujuy, que la policía tuvo que ir a reprimir y detener con otros policías que iban ya vestidos de blanco, porque estaban de fiesta en una plaza. No, señores, el presidente fue muy claro. El aislamiento preventivo y obligatorio para todos los ciudadanos de la República Argentina. Ya está en teleconferencia prácticamente con nosotros Giselle, desde su casa. Sí, me da no sé qué decirles de su casa, porque su casa se convirtió en una verdadera oficina. Giselle, que no para con la información de último momento, constantemente estamos trabajando todo el día para llevarles la información. Giselle, buenas noches. Buenas noches, Diana. Compañeros, ¿cómo están? Bien, contanos, vos te asomaste al balcón de tu casa, viste movimiento. Contame un poquitito qué pasó por tu barrio. Sí, yo vivo en Palermo, sobre la calle Santa Fe, acá cerquita del viaducto Carranza. La verdad que sí vi movimiento. Hay distintos tipos, viste, de momentos. Claro. Temprano no había nadie, cosa que siempre se escuchan mucho acá los colectivos y el ruido. Sin embargo, he visto gente comprando también, caminando, como si nada, ¿no? Guárdense en sus casas, no está para pasear. Vale, sí un feriado por momentos hoy, ¿eh? La verdad que bastante más continuo de lo que yo creía, el movimiento. ¿Qué pasó en la política, Giselle? ¿Qué pasó? Bueno, primero te cuento que el gobierno igual está bastante conforme con el día de hoy, pero reconoce que tiene que ajustar varias cosas. Entre ellas, Diana, ya salió publicado el decreto, en donde se amplían los trabajos considerados esenciales. Por ejemplo, los garajes. Había muchos autos que se habían quedado adentro y no habrían los garajes. Y había mucha gente desesperada. Los garajes y los estacionamientos, ¿no? Y después también, bueno, por supuesto, digamos, los casos de las producciones continuas, personal que trabaja en aeropuertos, bueno, está ya publicado el decreto en el boletín oficial y son más o menos 10 excepciones más que el gobierno sumó a las que ya había publicado, porque, claro, es un día a día que se va viendo. Y, por supuesto, dicen que tienen que ajustar las tuercas todavía, ¿no? Esto va a ser dinámico, como venimos diciendo ya hace semanas, ¿no? Las medidas se van dando día a día y van a ir tratando de ajustar. El presidente fue muy claro en el día de ayer. Van a intentar ser severos en el cumplimiento de esta cuarentena, de este aislamiento preventivo para el bien de la salud pública y de todos los ciudadanos. ¿Qué sucedió hoy también que se conoció esta conversación telefónica entre Mauricio Macri y Alberto Fernández? La información, o cuando uno pregunta qué fue lo que sucedió, en general, era positiva, de una conversación entre un exmandatario y un mandatario actual de mucho apoyo. Sí, pero vos fijate algo, Diana. Esto se conoció hoy. El llamado fue ayer. Claro. Lo llamó Macri. Fue antes de la reunión que Alberto Fernández tuvo con los gobernadores, que arrancó a las 6 de la tarde. Le mandó un WhatsApp. Le dijo a Mauricio Macri si lo podía llamar. Y a Alberto le contestó e inmediatamente se produjo la comunicación. Antes de pasar a contarte los detalles, quería contarte esto. Vos fijate que Alberto Fernández esta semana se reunió con dirigentes opositores el miércoles de la legislativa, digamos, los jefes de los bloques legislativos, y también con los gobernadores. ¿Por qué? Porque para él era muy importante tener el aval, el apoyo político de la medida que iba a tomar, porque sabe que más allá de la gravedad de la cosa, de cómo está la situación por el tema de la salud pública, se va a afectar inevitablemente la economía. Entonces necesitaba como consenso social y político. El respaldo político de todos los sectores y más allá de su ideología. Exactamente. Lo vimos dar la conferencia de prensa con el jefe de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador bonaerense, Ángel Kicillof, un representante del AUTR, el gobernador Gerardo Morales, un representante del peronismo, como el gobernador de Santa Fe, bueno, Perotti. Ahora, ¿a quién nos llamó? A Macri, justamente. A Macri no lo llamó, no lo consultó. Pero porque Mauricio Macri no está en funciones, no tiene ningún tipo de cargo actualmente. Pero sí estuvo con la gente de su sector. Es más, ayer cuando dio el mensaje a todos los ciudadanos, estaba acompañando nada más y nada menos que de Horacio Rodríguez Larreta, que prácticamente se sabe que es del riñón de Mauricio Macri, a Gerardo Morales también, que no los une precisamente la ideología ni las decisiones políticas últimamente. Entonces, trató de mostrar en ese escenario en el que incluso estaba también el gobernador de Santa Fe, si no me equivoco. Perotti, sí, sí, sí. Entonces, ahí trato de mostrar como esa pluralidad ideológica unida en algún punto en pos de sacar al país de esta pandemia o al menos retrasarla, que es lo que dijo él. Claro. Bueno, como vos decís, siempre la excusa es que no tiene, Mauricio Macri, no tiene ningún cargo de objetivo ni legislativo. Está en el llano, que es muchas veces el pánico que tienen los políticos. Vos te quedás en el llano y a nadie le importás, digamos, porque incluso si no tenés, digamos, buena sintonía, siempre te van a llamar, como vos decís, por una cuestión ejecutiva. No le queda otra que hablar con Morales, que hablar con Rodríguez Larreta. Con Macri, por supuesto, no son amigos, no sienten mucha simpatía el uno por el otro, más allá de que por el lugar que les tocó ocupar a los dos, institucionalmente se han comunicado y se han portado a la altura de las circunstancias, pero la realidad es que, bueno, con esta excusa no le llamó a tu vez. Mauricio Macri, ¿qué hizo? Se comunicó él. Le dijo que se ponía a su disposición, que cuente con él para lo que necesite y hablaron, y lo apoyó, obviamente, lo apoyó con las medidas que tomó y hablaron unos minutos. hasta ahí, bueno, de los dos lados se están de acuerdo, de los dos bandos con lo que pasó, porque uno tiene que reconstruir como periodista este llamado y te dicen una cosa de un lado y una cosa del otro. Claro. Ay, nos escuchamos a Gise. Bueno, perdimos justo el audio de Gise que nos iba a contar todos los detalles de la conversación de Mauricio Macri con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Yo les mencionaba en la venta que hay cosas que hacen un poco de ruido. No sé a ustedes, esto es, por supuesto, según los criterios que utilice cada uno, pero esto de que había mucho tránsito de delivery, ¿el delivery será esencial, no será esencial? Es esencial y está permitido. A ver. Ayer, de hecho, hoy se tuvo que hacer una aclaratoria pero mucho más firme, ¿sí? Ayer hubo un par que me consultaban a mí como si yo fuera, no sé, un especialista en decretos de necesidad y urgencia, pero, bueno, gente preocupada respecto de, bueno, yo cierro el comercio pero si no vendo, quiebro, sobre todo una persona que había abierto su comercio en diciembre, todavía está pagando las tarjetas y necesita vender y le expliqué, mirá, una de las excepciones es la entrega de deliveries. Hoy el gobierno sacó las aclaraciones, agregó las aclaraciones diciendo, los comercios, incluso cualquier restaurante, cafetería, bar, que tenga elaboración de comidas para su consumo, pueden abrir, entre comillas, puertas cerradas, pueden tener funcionando la cocina y solamente por delivery. ¿Dónde quedó el gris? En este caso, ¿dónde quedó el gris? En lo que los yanquis llaman el take away. ¿Puedo ir yo a retirarlo? ¿O tengo que esperar que venga una persona a traerlo? No nada más eso. Ahora, la persona me la trae. El contacto es persona a persona, te lo entrega un delivery que está dando vueltas por la calle todo el día. Ahí también hay un posible contacto. No, te lo puede dejar en la puerta. Y en otra oportunidad es la cantidad de personas que por supuesto uno tiene que pensar en la economía, pero se tomó una medida drástica precisamente por una cuestión de sanidad pública. El que abra el comercio, la cocina y demás, son muchas personas también. Sí, están las personas de la cocina, están las que limpian, están los que preparan el pedido, están los que los toman. Pero Diana, la gente tiene que comer. Y sí. Ayer fue trending topic un tweet de Manuela Castineira que había dicho que tenían que parar todas las empresas y quedarse en sus casas y la gente dijo ¿y con qué comemos? Claro, es imposible. Y hay otros sectores claves que no pueden parar porque poner en marcha de nuevo las máquinas, por ejemplo, la industria del acero, la industria del aluminio, que tienen miles de empleados, no pueden parar porque después poner en marcha de nuevo esos hornos es costosísimo. Es lo que veníamos hablando ayer, no es fácil parar un país. El primer punto de la aclaración va directamente para los metalúrgicos. O sea, iba para un amplio sector pero puntualmente iba para los metalúrgicos y para las aceiteras, los productores de ologinosas porque aclara que es para aquellas industrias cuya interrupción dañe la producción. O sea, si yo estoy produciendo aceite y tengo la prensa y los vitivinícolas, ni te cuento, yo tengo la prensa, está generándose el primer óleo y paro la producción. Cuando voy se me pudrió, se me echó a perder. No tengo cómo continuar. Los metalúrgicos son lo mismo. Pero eso es un producto, perdón que te interrumpa, Nicolás, es un producto esencial justamente porque si no, pero justamente porque si no se echa a perder toda la cadena. A eso sí, a lo que voy. El delivery, realmente el delivery y te parece esencial. Yo te lo voy a defender a muerte el delivery. Si se está intentando que las personas vayan y que haya abastecimiento en los supermercados, señores, el presidente dijo una y otra vez que va a haber comida. Está bien, Diana, pero vos partís de la base de que la gente le cree al presidente. Partimos de una base ya errónea porque es un país agritado. Entonces, es algo lógico que la gente le cree o no le cree al presidente. Cuando entra en pánico, incluso el que votó el presidente, entró en pánico. Entonces, vos tenés los supermercados colapsados, prefiero el delivery. Hay mucha gente que está empezando a comprar online. Fantástico. ¿Cuáles son las medidas que podés tomar? Y estos pasos a pasos. Ayer fue la primera medida. Hoy se avivaron, agregaron estas otras que incluye la producción de biocombustible, la distribución de biocombustible y el tema de los garajes. Seamos también... Porque una cosa es un garage en una zona. El gobierno de la ciudad autorizó que se pueda estacionar en cualquier lado. Pero no, en cualquier lado no. Yo no puedo estacionar el 9 de julio. Si yo vivo en un departamento en Córdoba y cerrito, no tengo dónde estacionar si me cerró el garage. Otro sector que también sufrió este problema es, por ejemplo, las curtiembres. Argentina, obviamente, sigue faenando porque la carne es un elemento esencial. Los frigoríficos siguen funcionando. Pero, ¿dónde van los cueros de esos animales que se faenan? Las curtiembres habilitaron. Entonces, las curtiembres habilitaron al menos para recepcionar esos cueros. Porque se echan a perder. Claro, se echan a perder. Se echan a perder. Obviamente, a ver, ¿por qué te digo paso a paso? Porque mañana, tranquilamente, puede salir ya una indicación de cómo recibir al delivery. ¿Sí? El delivery viene todo empaquetado. O sea, generalmente, desde que se profesionalizó, digo profesionalizó entre comillas porque hay un negrío tremendo, pero me refiero a los tres servicios clásicos. Los tres servicios que todos conocemos te vienen envueltos bolsas de madera. Me dejas la bolsa de madera en la puerta, yo ya apagué con tarjeta, abro, llego a casa, lo saco, tiro la bolsa, me lavo las manos, me siento a comer. Entonces, en ese momento no tuve contacto, me ahorro un montón de problemas y ni siquiera salí a la calle. ¿Sí? Obviamente, grises, van a seguir existiendo grises, uno de los máximos grises que hay somos nosotros los mismos, que estamos acá trabajando, circulando, y la gente dice, bueno, está bien, es un servicio esencial, pero ¿cómo llegamos nosotros hasta acá? No, no, claramente tenemos que usar el transporte. Entonces, obviamente, cualquier otra persona puede decir, che, está todo bien con el servicio esencial, pero ¿vos cómo estás yendo a trabajar? Porque después te cruzan la calle y después no sé. Está bien, los servicios esenciales, y no lo digo por nosotros, lo digo por los médicos, lo digo por los policías, lo digo por los bomberos, o sea, son todos grises. ¿Cómo llegan al trabajo? Y bueno, lamentablemente, hay servicios que tienen que seguir funcionando. con esto de que veníamos hablando, que tenemos el antecedente de Europa y contamos con el diario del lunes, como decimos los periodistas, en todas partes del mundo el transporte está funcionando en estos momentos, por lo tanto, es necesario. En otro punto, es muy importante también lo que mencionabas, el dinamismo que requiere todo esto, ¿no? El dinamismo que va teniendo las diferentes medidas. Hoy pueden ampliar la circunstancia, mañana la pueden volver a restringir. Bueno, ayer hubo... Bueno, todo va a depender también del nivel de la curva de casos. Con esto ya te lo dejo, pero ayer hubo una gran polémica porque en el primer decreto figuraba como actividad autorizada las ferreterías y la gente empezó a decir que las ferreterías, las ferreterías... Bueno, yo quiero ver si en una cuarentena tienen una pérdida de gas, ¿a quién recurren? Claro. Se te rompió un caño maestro en un edificio, ¿a quién recurrís si tenés las ferreterías clausuradas? Obviamente. O sea, uno no piensa en esas cosas hasta que pasa. Hasta que pasa. Bueno, vamos a volver a la política. Allí se contan nos estábamos hablando de la conversación que mantuvo el presidente de la nación con Mauricio Macri que se contactó con él. Así es, Diana, bueno, les redondeo. Básicamente, Macri se puso a su disposición que lo llame para lo que lo necesite. Claro. Hablaron de la situación del país, por supuesto. Macri le dijo que tenía que estar en una suerte de equilibrio emocional, que trate de estar lo más equilibrado posible, a modo de consejo. Los dos coincidieron en que lo peor está por venir. Coincidieron también en la situación complicadísima que vive Italia. Hablaron de las decisiones de los líderes europeos, cómo están tomando, el caso, por ejemplo, de Inglaterra, cómo Boy Johnson cambió, ¿no? Originalmente no había tomado muchas medidas y después, finalmente, propició el aislamiento. y a partir de acá es donde se cuentan de los dos bandos distintas versiones. Por ejemplo, del lado del gobierno te dicen que Macri se mostró preocupado por los efectos que estas medidas van a tener sobre la economía y que incluso le llegó a sugerir, digamos, al presidente de alguna manera que tenga cuidado de no ralentizarla más o congelarla más del otro lado, del lado de Macri, vos, pero gente que está íntimamente ligada con el presidente, el expresidente en el día a día dicen que es absolutamente falso. Que Mauricio Macri no le dio ningún consejo ni nada, que sí hablaron y por supuesto de la preocupación en todo sentido que genera esta pandemia en el mundo. Bueno, Gise, tenemos un fin de semana también repleto de información. Nos volvemos a encontrar el lunes con toda la información política con vos. A guardarse a casa, quédate en casa, Gise. Te mando un saludo enorme. Igualmente, beso para todos. Nosotros vamos a ir a un corte y a la vuelta vamos a profundizar en el tema económico. Quédense. En parte, la economía siempre tiene una de las frases célebres que es la crisis es oportunidad. Vamos a ver si realmente es lo que sucede. nos conectamos con José Ignacio Vano, gerente de Research de Invertir Online y cómo es invertir en tiempos de coronavirus. Buenas noches, José Ignacio. Hola, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Bien, bueno, contanos un poco qué es lo que sucede en algún punto en el mundo de la inversión. ¿es todo catastrófico como creemos o hay una oportunidad allí también? A ver, es todo complicado, claramente no es un momento para quienes no tienen experiencia en esto, no es el momento de empezar a invertir, pero por supuesto que oportunidades hay. Lo que pasa es que, bueno, estamos en un momento donde es más riesgoso que normalmente invertir en la bolsa. Viste, normalmente existen un montón de alternativas desde algo muy conservador hasta algo muy agresivo y actualmente lo que normalmente es más conservador se está achicando cada vez menos y mucho más para quienes estamos en Argentina. Me imagino. José Ignacio, buenas noches. Facundo Sonati te saluda. A nivel global hay una situación que se repite semana a semana donde el término que se utiliza es fly to quality, que todos los activos van de alguna manera a resguardarse en aquellos activos más seguros. ¿Eso de alguna manera cómo impacta en un país como la Argentina que de por sí tiene una situación bastante endeble en materia bursátil, un mercado muy chico? Bueno, a ver, depende para qué cosas, digamos. En todo lo que es... Siempre pensando en lo que es ahorro, digamos. Ahorro, ok. A ver, Argentina en realidad en este tema ya traía algunos problemas anteriores, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver justamente con las alternativas más conservadoras de inversión. mueran las letras y demás. Ya hace algunos meses que estamos en problemas justamente por lo que significa el problema de la renegociación de la deuda y demás, pero que estamos teniendo muchas novedades estos días. Ahora, particularmente para lo que ocurre, por ejemplo, con las inversiones en acciones y demás, lo que ocurre es que en un mundo donde ya todo es muy volátil, la situación argentina amplía esa volatilidad, hace que todo sea aún más volátil, pero sigue aplicando lo que decía antes, ¿no? O sea, hay algunos sectores, hay que estar dispuesto a buscarlo, digamos, y hay que estar dispuesto en este momento a soportar alguna volatilidad, pero hay algunos sectores que todavía pueden tener buenas condiciones, pueden estar en buena situación. José Ignacio, buenas noches, Nicolás Luca los saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Entiendo que en este contexto de pandemia y de crisis, todos los focos están puestos en otras cuestiones, ¿no? Pero, si no hayamos de ser demagogo, en el común de la gente, nosotros por lo menos, ¿qué podemos hacer para cuidarnos en un país cuya situación económica no solamente no ha cambiado, sino que ha empeorado, ¿no? O sea, el riesgo país está a tres veces más de lo que estaba hace tres meses atrás, el dólar pegó otro salto en todas sus cotizaciones y parece que la única medida de ahorro que están tomando algunos imprudentes es papel higiénico. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para protegernos de algún modo, no digo capacidad de ahorro, pero para no perder más de lo que ya tenemos? A ver, los argentinos un poco lamentablemente la receta ya la tienen porque ya hemos pasado por situaciones así. El riesgo país está el triple de lo que estaba, como decís vos, pero la verdad que el riesgo país arriba de 1.500 puntos verdaderamente da lo mismo cualquier cosa porque estás afuera del mercado igual. Solamente que estés más cerca de 1.000, 1.500 puntos te da una sensación de que estás más cerca de volver a entrar al mercado porque está en 3.000, está en 4.000 en los fines prácticos te da lo mismo. Sí, ¿qué podés hacer para cuidarte? Y bueno, obviamente protegerte en monedaduras, hay alternativas para comprar dólares como los 200 dólares que te permite el gobierno, como lo que es el dólar MEV que es la operatoria con bonos, una compra y venta de bonos en el momento y entonces terminás adquiriendo dólares. Digamos, tenés algunas alternativas y así como dijeron el Fry to Quality recién usaron esta figura, hay otra frase también trillada que es cash is king. O sea, en este momento estar líquido, estar en efectivo y por supuesto en moneda dura es lo que se debería priorizar para después rápidamente poder tomar posición y aprovechar el rebote que seguramente vendrá después de esta crisis. Ahora, José Ignacio, en algún punto la Argentina como venían mencionando recién ha pasado por muchísimas crisis. El contexto igual de ciertos países del mundo era de certidumbre y ahora es de incertidumbre. La variación es constante día a día y no se sabe cuál va a ser el resultado de la economía. ¿Puede el coronavirus que figurativamente podemos decir que infectó a toda la economía mundial cambiar el sistema económico del mundo? La verdad es que es un ejercicio interesante es un ejercicio interesante de hacer no sé si estoy en capacidad de hacer un análisis tan profundo en este momento que en este tiempo pero sí la verdad que es un cambio de paradigma. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros en mi empresa Invertir Online somos 100 empleados desde el lunes pasado estamos todos trabajando desde nuestra casa y estamos en medio de una mudanza justamente tomamos un montón de gente nueva estamos pasando de una oficina más chica a una más grande y ahora hace una semana que estamos trabajando todo en nuestra casa y un poco nos preguntamos si era necesario cambiar de oficina si era necesario pasar una más grande y estamos trabajando todos bien desde casa. Hay algunas cosas como estas que la verdad que te empiezan a cambiar un poco el modo de pensar un poco el modo de ver las cosas porque creo que nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que podemos hacer distinto. Viste que muchas veces te habla de esto. Bueno, dijeron en la presentación de esta turbulencia y este riesgo es una oportunidad también es una oportunidad de aprender porque estamos dándonos cuenta que hay muchas cosas que podemos empezar a hacer distinto y va a ser desafiante sobre todo teniendo en cuenta cuánto durará esto no tenemos claro cuál puede ser el fin del ciclo tenemos un ejemplo muy claro que aparentemente ya recorrió la curva completa que es el caso de China que empezó el 31 de diciembre que tuvo un pico hace un par de semanas y a partir de ahora está bajando hasta que últimamente dijeron directamente que no tienen más casos son cinco meses pero tomando unas medidas de control férreas no necesariamente todos los países lo van a poder hacer o lo van a querer hacer incluso por política hay algunos países que deciden mira, para mí es más grave el efecto económico de cerrar completamente la actividad que tener algunos casos de coronavirus también José pero voy a tomar postura sobre eso digo o estas tesituras que están tomando algunos países entonces la verdad es que todavía no tenemos claro esos países perdón que te interrumpa pero China lleva cinco meses recién tomando medidas desde el día uno y sin las garantías constitucionales que nos caracterizan a nosotros han tomado medidas extremas que nosotros no podríamos tomar ni serían deseables que tomemos o sea cuánto puede llegar a durar la curva a nosotros todavía los epidemiólogos no lo saben o sea es exactamente mi punto es exactamente mi punto es justo lo que estoy diciendo digo el único caso que tenemos es un caso que para nosotros es distinto porque justamente es lo que decía están tomando medidas que no creo que nosotros podamos tomar claro entonces la gran duda es vos tres dos alternativas digamos las medidas de China funcionaron o no funcionaron a nosotros nos convendría que no funcionen claro porque si no funcionaron quiere decir que el ciclo naturalmente muere en el tiempo que duró en China y si no funcionaron quiere decir que la única es la materia va a hacer eso por eso me refería a este cambio de paradigma del que veníamos hablando porque si irse a las monedas duras significa tratar de conservar los dólares que cada uno tiene en su medida y bueno hay que ver si después del coronavirus el dólar sigue teniendo el mismo peso que siempre pero acá está Facu que quería preguntar algo de eso quizás lo puede explicar lo que está pasando con el oro un histórico resguardo de valor que volvió a máximos es un poco así y si hay además del oro otros metales o recursos para resguardarse en estos en estos tiempos a ver el oro es un buen caso está cerca del máximo pero también tuvo un impacto por temas medio complicados la verdad que no me voy a detener acá porque tiene que ver con temas de manejo de portafolio y cobertura de márgenes y demás pero está igual a 10% de lo que llegó a ser el máximo si hay algunas alternativas para cobertura y claramente todo lo que tenga valor de por sí todo lo que pueda tener un valor físico puede ser una alternativa de cobertura ¿cuál es el tema? normalmente uno funciona bajo la hipótesis de que el mundo es como es y que en algún momento va a volver a la normalidad entonces si estamos ante esta situación hay muchas alternativas si estamos ante un cambio en la humanidad y no quiero ser tan exagerado no sabés cómo puede terminar claro posiblemente no vuelva entonces a hacer lo mismo bueno todo un desafío a nivel económico también en algún punto José Ignacio pero en este sentido me gustaría preguntarte si vos tenés contacto con otros hombres de negocios ¿cuál es la visión también? ¿la atención se percibe o en general tratan de ser más cautos? no sé si hay alguna comparación entre los de la Argentina y los del mundo mira un poco en el mismo mercado la verdad que el mercado tiene la gran ventaja quiere decir lo que está pasando con las acciones con los bonos etcétera tiene la ventaja de traducir de traslucir de mostrar el humor y vos lo que estás viendo es que los títulos las acciones en Estados Unidos no necesariamente en Argentina en Estados Unidos suben 6% un día bajan 6% otro día y al día siguiente lo contrario eso quiere decir la gente que está detrás de todo esto está tomando las decisiones en algún momento dice esto se soluciona rápido compremos todo porque va a volver a reaccionar el mercado y al día siguiente te dice no, para, para mejor pienso que la situación va a estar peor vendamos todos y esas oleadas de compra y venta son las que todos los días el mercado se mantenga con esta volatilidad José Ignacio te pido que te quedes en línea porque vamos a hablar con Facundo acerca de las empresas lo que fueron perdiendo en este sentido y el valor de las empresas en la Argentina y las comparaciones que tienen que siempre son los datos especiales de Facundo Zanatti así es estuvimos hablando un poco justamente de eso el valor de las acciones en la Argentina viene cayendo ya desde las PASO del año pasado pero el coronavirus fue como el último batacazo para terminar de generar una caída en el valor radical que solamente las empresas listadas en Nueva York empresas argentinas la pérdida alcanza los 33 mil millones de dólares de pérdida de valor es mucho es poco es muchísimo porque equivale a lo que valía Mercado Libre antes de esta crisis por ejemplo todo Mercado Libre o por ejemplo cinco veces cinco veces el paquete económico que acaba de lanzar el gobierno nacional para contrarrestar el coronavirus o sea es una dimensión fenomenal 33 mil millones de dólares de pérdida de valor pero vamos a comparar las empresas argentinas y su valor actual con algún tipo de referente digamos instituciones personajes para que podamos tomar dimensión exactamente lo barata que están las empresas en la República Argentina y empecemos por la más icónica YPF es la empresa más grande de la Argentina por facturación controla casi el 50% del mercado de combustibles tiene 15 mil empleados y el Estado tiene el 51% miren lo que vale 1250 millones de dólares es equivalente al plantel de Barcelona el equipo español vale lo mismo que lo que vale hoy la mayor petrolera de la República Argentina nuestra empresa más importante igual que un equipo de fútbol literal yo lo compraría ahí hay que ver qué conviene digamos si comprar capaz el porcentaje de Barcelona o de un jugador el pase de un jugador ya hay ya hay algunos equipos de fútbol que están pensando ante esta emergencia económica que afecta a todo el mundo en bajarle por lo menos el sueldo en un 20 o un 30% a cada uno de los jugadores más caros pensemos porque por ahí el Barcelona también puede bajar su cotización su cotización en el medio de todo esto ¿qué pasa con Ledesma el mayor productor de azúcar de la República Argentina histórico de la familia Blaquiera Rieta tiene 40.000 hectáreas de caña de azúcar en Jujuy controla un sexto del mercado tiene 8.000 empleados tiene campos también en la provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos otras 50.000 hectáreas solamente en campos tiene una superficie equivalente a más de 4 veces la capital federal bueno vale lo mismo que un Boeing 737 para 200 pasajeros o sea nada 10 veces menos que hace solo 2 años Ledesma 80 millones de dólares estamos hablando de un Boeing no de la empresa Boeing no no de un Boeing 737 un avión pequeño mediano en realidad de 200 pasajeros es lo que vale el mayor ingenio azucarero de la República Argentina otro sector golpeado sin duda es la construcción y ahí Loma Negra la histórica cementera de en su momento Amalia La Croce de Fort Abad la mujer más rica de la Argentina bueno Loma Negra vale solo 540 millones de dólares por ejemplo J.K. Rowling la autora de Harry Potter tiene una fortuna mayor a lo que vale la cementera que controla la mitad del mercado en la República Argentina es impresionante los números son impresionantes convengamos que estos números que está trazando Facundo son de una crisis que ya vienen teniendo nuestras empresas argentinas que por supuesto están acentuadas por el contexto del coronavirus y que lamentablemente van a seguir profundizando en las pérdidas por toda esta situación que es incierta exacto de hecho un solo ejemplo el precio objetivo que tiene YPF según algunos inversores es que va a caer tres veces el valor o sea va a caer a solo 400 millones de dólares de valor de mercado es decir menos de lo que vale hoy Loma Negra otra empresa icónica Edenor la mayor distribuidora eléctrica de la República Argentina por cantidad de usuarios vale 10 veces menos 10 veces menos que hace un año equivale al presupuesto de una ciudad mediana como Mar del Plata 200 millones de dólares solamente vamos a otras dos para tener como referentes quizás más pequeños pero también una marca muy conocida como Longby productora de entre otras cosas cocinas bueno vale solo 6 millones de dólares toda la empresa la mitad pertenece a la familia Zimmerman el resto cotiza en la bolsa de comercio de Buenos Aires es equivalente a dos departamentos en el edificio Cábana del barrio de Retiro por ejemplo un edificio icónico eso es lo que vale toda la empresa ¿saben cuánto valía hace dos años? más de 100 millones de dólares prácticamente todo el edificio Cábana hoy solo dos departamentos impresionante y otro gran grupo en la Argentina el grupo Clarín vale solamente el equivalente al pase de un jugador de Boca de un ex jugador de Boca Cristian Pavón 50 millones de dólares es lo que vale hoy Artear Mitre obviamente el diario Clarín y todas sus plataformas audiovisuales eso es lo que vale el grupo Clarín hoy solo 50 millones es una muestra de todo el mercado audiovisual hemos repasado recién desde petróleo comunicaciones construcción hasta construcción también volvamos a la mesa me gustaría saber si no sé si pudiste escuchar José Ignacio la exposición de Facundo para darnos también evaluación al respecto de cómo van a quedar las empresas argentinas genial Facundo la verdad que me encantó me encantó la comparación pero aparte clarísima con los ejemplos yo te lo iba a decir de un modo por ahí más complejo reímos o lloramos queremos saber si nos ponemos a reír o nos largamos a llorar es el 0,2% de la fortuna de Benin claro el total totalmente sí 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 algo Ignacio para repasar que es interesante esto tiene impacto en la economía real porque muchos creen que son solo las empresas que cotizan las que perdieron valor pero también esto impacta en la economía real ¿no? sí sí por supuesto perdón me quedé con un tema del punto anterior que es justamente estamos empezando a tener este tipo de preguntas o sea y eso creo que de por sí ya es un signo el tipo de preguntas quiere decir ¿no están ya demasiado baratas? ya cuando empiezan a preguntar ese tipo de cosas quiere decir que hay gente que está viendo oportunidades justamente por cosas como la que dijiste vos por supuesto que quien en este momento empieza a invertir en acciones lo primero que tiene que saber es que va a haber volatilidad y que muy probablemente en las próximas semanas meses vea incluso que su portafolio vale menos que lo que vale ahora ahora pensando en un mediano plazo largo plazo es claramente una gran oportunidad a nivel histórico el índice verbal medido en dólares rara vez pasó o sea bajó por debajo de la línea de los 350 puntos ahora está en 270 puntos una sola vez lo hizo que fue después de la crisis del 2001 y en ese momento quien entró en plena caída y compró cuando estaba perforando los 300 puntos en un año volvió al mismo valor es decir tomando el único ejemplo que tenemos en la historia argentina tu riesgo sería una exposición de un año y a partir de ahí fue siempre para arriba entonces tenemos ahí algunas oportunidades para algunas personas pero debo decir por supuesto hay que bancar la volatilidad que vamos a tener en las próximas semanas José Ignacio sin intención de ser dramática ¿no hay alguna variable de la economía que no se esté destruyendo? mirá hay algunas cosas hay sectores más que variables hay algunos sectores que intentan ser beneficiados y bueno todo lo que tenga que ver por ejemplo digamos primero lo neutro ¿qué cosas se pudo mantener neutro? todo lo que es economía del conocimiento todo lo que sea fintechs empresas tecnológicas que todas esas están trabajando normalmente y muchas veces el producto que generan es un producto también digital con lo cual todo ese comercio normalmente no tiene problemas incluso algunas llegaron a beneficiar seguro el caso que siempre se habla es de Netflix justamente plataforma de streaming están todos en la casa no da abasto el ancho de banda la capacidad de internet en Argentina por el consumo que hay algunas otras empresas grandes estoy diciendo por ejemplo de Estados Unidos Amazon Amazon te vende los ebooks con lo cual estás comprando libros desde tu casa tiene una plataforma Amazon Prime similar a la de Netflix nos va a forzar también a repensar los negocios me imagino incluso las inversiones nosotros teníamos un modelo económico de diferentes gobiernos en los últimos años basados en la promesa de Vaca Muerta bueno no se sabe qué va a pasar después de todo esto si realmente va a poder dar las riquezas a tiempo de lo que necesita el país si bueno ahí Vaca Muerta aparte tiene el problema de entre todos los activos que perdieron mucho valor se encuentra el petróleo el petróleo está a un nivel en el que Vaca Muerta no es rentable la extracción necesitamos el petróleo más cerca de la zona de los 40 45 dólares por lo menos por barril y en este momento estamos debajo de 30 entonces ya es otra alarma esa para Argentina bueno José Ignacio muchísimas gracias por este contacto buenas noches y quédate en casa para resguardarte buenas noches vamos a un corte y cuando volvemos vamos a intentar hacer una comunicación con Italia es uno de los lugares donde se están viviendo situaciones dramáticas los números son realmente alarmantes en cantidad de víctima todos los días se supera ya venimos vamos a contactar con Turín Italia está Daniel Martínez que es corresponsal de ESPN Italia hace 21 años que está viviendo en el país donde ahora se vive en situaciones dramáticas Italia volvió a tener un récord en el día de hoy de muertos por coronavirus 627 personas fallecieron en tan solo 24 horas Daniel buenas noches aquí te saludamos desde la ciudad de Buenos Aires nos gustaría que nos cuentes cuál es la situación y cómo se vive en estos momentos día a día en Italia ¿qué tal Diana? qué gusto saludarte en realidad se vive mal porque la angustia no puede no puede reemplazar la vida diaria se vive encerrados cada uno en su casa y dentro de la propia casa tomando la distancia necesaria para tratar de evitar cortar el contagio un contagio que como bien dijiste marca el día más negro en la jornada de hoy además de la cantidad de muertes que es francamente desoladora 627 decesos hay 5968 contagiados más en sólo 24 horas y un dato que por ahí no aparece en tantos lados pero que creo que tienen que tener en cuenta hoy fallecieron cuatro médicos en total van 17 y son 3359 los médicos médicos contagiados esto es para verdaderamente ponerla erizar la piel es significativo lo que mencionas de los médicos porque ellos también toman todos los recaudos a la hora de estar atendiendo y da un poco de información de la velocidad que va teniendo el virus y el contagio que está teniendo hace cuánto que ustedes están encerrados en casa esto este es el día 11 el que está terminando el que acaba de terminar aquí es el día 11 del encierro me he tomado la el trabajo de poner poner en dos líneas cómo evolucionó de rápido esto el 11 de diciembre tuvimos el primer caso en guan entre el 21 y 22 de febrero llegaron los dos primeros contagiados a italia el 4 de marzo se decretó un pequeño cierre del 7 al 8 de marzo es decir después de de 20 días tuvimos el primer decreto que limitaba los movimientos en la zona roja un día después el 9 de marzo toda italia se convirtió en zona roja o zona protegida como la llamó aquí el primer ministro desde el 9 de marzo eso sucedió y a partir de ese momento en aquel momento el 6 de marzo había 197 muertos el 24 de febrero había 7 muertos es decir que habían pasado prácticamente 10 días 12 días y ya había hecho un salto notable la cantidad de fallecidos pero desde el 6 de marzo a hoy pasamos de 197 fallecidos a 4.032 con 2.665 personas en terapia intensiva se vive con las calles vacías se vive con con la gente aterrada porque se sabe que las personas que más sufren esto son los que tienen más de 65 años un gran porcentaje de este país de la población de este país está conformada por gente de esa edad Daniel entonces es evidente que se siente los que estamos debajo de esa edad o los más jóvenes tienen además la preocupación de no ser ellos lo que llevan el virus que puede terminar con la vida de alguno de sus seres queridos entonces la situación es fuerte y los hospitales están verdaderamente colapsados Daniel te hago una consulta en base a los números que acabas de dar en base a las fechas que acabas de dar es fácil hablar con el diario del lunes nosotros estamos corriendo con la ventaja de que vamos viendo la prueba y error los acertos y errores de los que ya están pasando por esta situación pero si vos llevas 11 días de aislamiento y esto empezó hace ya un tiempo con muertos y todo ¿no da la sensación de que el gobierno minimizó la situación en un principio o tomó demasiado tiempo para decretar un aislamiento general? Viendo ahora los resultados probablemente tengas razón en aquel momento incluso parecían exageradas las medidas que se tomaban porque si uno va a mirar las estadísticas de lo que aquí se llama influencia que nosotros llamamos gripe una gripe fuerte produce una cantidad de contagiados y de incluso de decesos superior a la que en este momento estamos contabilizando el problema es que no genera ningún tipo de colapso ni de pánico porque se sabe cómo curarlo porque hay medicamentos y muchas veces telefónicamente el médico de familia le dice a la persona que se tome tal o cual jarabe tal o cual antibiótico tal o cual remedio esto no se puede hacer con el coronavirus es muy contagioso se desarrolla con una enorme rapidez una vez que que se instala tiene unos seis de seis como mínimo a doce días como máximo de incubación en la que uno está contagiando al que tiene el virus está contagiando a los demás sin tener el más mínimo síntoma incluso hay un 8% de los enfermos que pasan todo el arco de la enfermedad sin darse cuenta que la han tenido solo contagiando a los demás son los famosos asintomáticos Daniel es el primer día de la cuarentena obligatoria en la Argentina en estos 11 días como evolucionó el comportamiento de la gente en Italia el primer día se resguardaron totalmente o fue de alguna manera espaciado o a lo largo de los días tomaron dimensión y se fueron realmente quedándose en sus casas los primeros días corría la gente del norte al sur sabes que aquí mucha de la gente que trabaja en el norte proviene originalmente del sur y algunos gobernadores de las regiones del sur han decretado la cuarentena para quien llegaba los trenes en la noche sobre todo viajaban completos y cuando llegaban los esperaban y los ponían en cuarentena una cuarentena que en realidad es una quincena porque son 15 días de mínimo estar dentro pero como te digo no se sabe en el momento exacto en el que se toma aquello se estira muchas veces mucho más luego se tomó con un poco de liviandad y todavía al día de hoy se están restringiendo cada día más las cosas desde ayer estuvo el eje de Milán desde mañana en Roma todos los automóviles que circulen serán controlados para ver si están justificados o no de andar por las calles de la ciudad eterna Daniel muchísimas gracias por el testimonio nos sirve también porque empezamos a ver cómo fue funcionando en el resto del mundo nosotros tenemos todavía unos días de aislamiento social y preventivo vamos a estar en contacto buenas noches muchas gracias y a todos ustedes les doy a todos ustedes les doy las gracias por habernos acompañado vamos a estar tratando desde el canal de la ciudad de llevarles toda la información todo el análisis de alcanzarles estos testimonios que son tan valiosos porque nos muestran como en el caso de Italia de que tenemos que quedarnos en casa es la única herramienta más eficaz demostrada hasta el momento si Nicolás déjame agregar algo más el pánico en realidad no debería ser por la mortalidad o por la letalidad porque uno ve los números y compara y las porciones de gente que termina falleciendo en condiciones sanas es mínima generalmente tienen otros problemas el problema de los contagios es que si nos contagiamos todos juntos no van a poder atendernos a todos juntos eso es lo que es necesario que se entienda se explicó muy bien el presidente en el día de ayer necesitan tratar de que la curva no se acelere porque si no va a colapsar el sistema sanitario es muy importante esto por eso quédense en las casas sean creativos con las actividades traten de ponerse al rayo del sol desde una ventana desde el balcón y demás conozcan a sus familias claro y a sus vecinos pueden escribir en las ventanas y hablar con los vecinos por supuesto bueno chicos buenas noches que descansen vuelvo a agradecer como cada día que tengo un ratito a toda la producción que está viniendo para poner en marcha este programa y también el de las noticias a las 20.30 a los técnicos y por supuesto también a todas las personas del canal que nos permiten llevarles la información a tu casa